El Santuario de Fátima es uno de los más visitados del mundo. Recibe cada año a 5 millones de peregrinos. Su mensaje sigue vivo 98 años después. El 13 de mayo de 2017 se cumplirán 100 años de las apariciones de la Virgen en Cova de Iría y el Papa Francisco ha expresado su intención de asistir al centenario. El Papa Francisco me ha dicho personalmente que vaya. Juan Pablo II autorizó en 2000 la beatificación de Francisco y Jacinta, los primeros niños no mártires beatificados. El obispo de Leiría, Fátima, dice que su canonización está más cerca. Pedimos a Dios y a la Virgen que pueda ser en 2017. Sería una gran alegría para todos porque los pastorillos de Francisco y Jacinta son el fruto más bello del mensaje de Fátima. Las apariciones se produjeron en 1917, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre. Tres pastorcillos, Jacinta, Francisco y Lucía, dijeron que habían visto a la Virgen en Cova de Iría, un paraje cerca de su pueblo, Fátima. Francisco falleció siendo un niño en 1919, Jacinta un año más tarde, con tan solo 10 años. Lucía se hizo religiosa y vivió hasta los 97 años, por lo que sus procesos de beatificación son muy distintos. Han muerto como niños. No han escribido nada. La hermana Lucía ha escribido mucho libros y también muchas cartas a todos los que le escribieron. Entonces hay que leer todos estos escritos, hay que hacer toda la historia de su vida hasta los 97 años. Está trabajando la comisión histórica y después se están procurando los milagres. La causa de beatificación de Sor Lucía se inició en 2008. Ángela de Fátima Coelho trabaja en ella. Dice que Sor Lucía recibió más de 70.000 cartas a lo largo de su vida. Puede que en una de ellas esté la clave del milagro que le lleve a los altares. Tanta gente la buscaba, le quería hacer preguntas, algunos con buenas intenciones, otros con malas intenciones, que la Iglesia, para protegerla, limitó un poco incluso las personas que la podrían visitar. Desde la primera aparición el 13 de mayo de 1917 hasta la última, el 13 de octubre, la Virgen le reveló tres secretos. El primero, el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la segunda. El segundo, la caída del comunismo en Rusia y la expansión del ateísmo. Y el tercero, el atentado contra Juan Pablo II, un secreto que reveló Sor Lucía en el año 2000.